¿Verás la verdadera libertad? De hecho, has dicho muchas cosas. Me sugiere de las muchas cosas que has dicho, porque hay algunas cosas que ya no me acuerdo, pero creo que en esa vía de conexión hay lo que en el hinduismo se llaman los upayas, que son las vías. Seguramente tú y yo, que estudiamos una carrera de ciencias y tal, nos licenciamos en física y tal, pues somos personas que nuestra alma escogió una vía más basada en el conocimiento. Y seguramente tú y yo en otra vida, yo lo digo porque a mí me resuena eso, pues fuimos monjes o estuvimos en el medievo encerrados entre libros porque nos gustaba ese vía, nos gustaba ese conocimiento. Tratar de realizarnos a través del saber. Pero hay otras vías, hay otras vías más devocionales y hay personas que se realizan a través del sentir y a través de las emociones. Los tres cerebros que decía Steiner, mente, corazón y sentimientos. Hay personas que son muy kinestésicas, hay personas que no hablan, son muy calladas, lo que podríamos llamar introvertidas y se realizan a través de lo que sienten. Y hay personas que son extrovertidas y se realizan a través de la devoción, de las emociones disparadas. Son vías, son vías. Pero siempre nosotros somos todo eso. O sea, la persona más mental del mundo, si le quita sus emociones y sus sentimientos, se va. Y al mismo tiempo, el más irracional, el más devocional, pues también se va si le quita su mente. Entonces, curiosamente, yo, antes de irme a la India, yo estuve escuchando un audio de un gran médico que siguió a Hammer, que fue el doctor Fermín Moriano. Que en medio de todas las explicaciones que hacía sobre las hojas blastodérmicas y ectodérmicas y tal, le va colando su parte de filosofía. Y hubo una vez que dijo algo que me gustó mucho, que dijo, por eso la India es ingobernable. Porque todavía hay millones de personas que siguen rigiéndose por patrones tradicionales y ancestrales. Entonces, si tú a un sadhu le vienes a decir que el gobierno ha hecho esto, esto, lo otro, te va a decir que le da igual. Porque en esta vida ha venido a ser un sadhu y a vivir al lado de un río y contemplar la creación. Y le importa tres pimientos lo que ocurra, ¿no? Entonces, esa frase me impactó mucho, porque cuando fui a la India, eso yo lo pude ver, de per se. O sea, cuando estuve en Varanasi, yo vi a cientos de miles, por no decir millones, de personas que simplemente han decidido vivir como viven. Porque Vishnu, Brahma o cualquier dios que ellos puedan seguir, les dijo que era su upaya en esta vida. Entonces, en cuanto más las personas tomemos conciencia de que somos una fractalidad de la creación, somos una mota de la creación, pero tenemos en esa mota contenido todo, no vamos a necesitar comer, no vamos a necesitar beber, no vamos a necesitar nada. Yo, por ejemplo, ni se me pasaría por la cabeza dejar de comer. ¿Por qué? Porque yo he decidido que a mí me gusta comer y disfruto con la comida. Disfruto comiendo con mi mujer una buena comida y disfruto tomándome un café y disfruto todas estas cosas. Pero sé que son ilusión, que en cualquier momento podría decidir prescindir de ellas. Y no estoy diciendo ahora que la gente deje de comer, porque ya sabes cómo las cosas se pueden interpretar torcidas, ¿no? No, simplemente es abrir esa posibilidad, a permitir que eso pueda ocurrir. Por eso lo puedes fractalizar en tu vida. El hecho es que las ideas tienen que madurar para poder llevarlas a lo material. Si te pones a funcionar con una idea que has tenido en un momento, lo más normal es que no puedas llevarlo adelante. A mí me costó mi tiempo. Yo he estado muchos años trabajando de profesor dentro del sistema y ahora soy yo. Yo hago de profesor, pero yo enseño mis cursos, yo enseño todo y yo soy mi contable, mi gestor de mi tiempo, todo. Soy todo yo. O sea, en realidad, bueno, pues ha dado un paso desde hace unos años, pero me ha costado. Me ha costado primero conocer quién soy, qué he venido a hacer, todo esto, pero eso es la vía del héroe. O sea, el héroe de las mil caras de Joseph Campbell no es nada más que una traducción al lenguaje occidental de esos arquetipos universales por los cuales todos pasamos. Porque Luke Skywalker es lo mismo que Hércules o lo mismo que cualquier otro héroe. Siempre va a pasar por unas fases que están fractalizadas. Va a recibir una llamada, él no va a hacer caso a esa llamada, va a querer volver a ese mundo normal, pero ese mundo normal va a ser alterado. Entonces va a aparecer alguien en un momento dado. Cuando él se lance como ayuda, esa ayuda le mostrará un camino hasta que desaparecerá. Y cuando él desaparece, te va a tener que enfrentarse solo con el problema. Y eso le va a llevar a un nuevo estado. ¿Que todas las almas humanas son iguales? Totalmente de acuerdo. Pero de ahí a pensar en ese mundo neptuniano que todos somos iguales, esto no es así. En el mundo espiritual existen unas jerarquías y unas cosmogonías. Y no es lo mismo un señor que está en el bar ahora cuando termina de trabajar y se va a ver el fútbol y a tomar unas cervezas con sus amigos, que otras personas. ¿Somos iguales? Sí. ¿Somos una chispa divina? Sí, por supuesto. Tenemos la potencialidad cada uno de ser seres ilimitados? También. Pero no es verdad que no exista una diferenciación de grado dentro de la ilusión de Maya. No es verdad que no existan las octavas más elevadas que nos hablaba Pitágoras, de las vibraciones. Yo estaré en un do agudo hasta aquí, pero otros estarán en un do más grave y en otros estarán en un do mucho más agudo que el que estoy yo, ¿no? Esa diferenciación de grado sí existe. Porque si no, desaparece la autoestima. Y el todo está bien de la cultura en I-Wage. También de otras. También el asunto de llegar al Nirvana o contemplar todo como que está perfecto, me voy a un monasterio y yo estoy aquí separado del mundo. Pero también tiene una parte de eso, ¿no? Del autoengaño o el decir, si has encarnado, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Para dejar pasar el tiempo y en la siguiente vuelta estás en el mismo punto o cómo va la cosa? O bueno, que también nosotros le damos como una continuidad a ese alma que se va encarnando. Pero bueno, y si la próxima vez yo estaba en el do y en la siguiente estoy en el sí, pues nos va tocando en cada momento. No sé si te parece que bajemos un poco al mundo material y vemos como una posible explicación de todo esto que hemos estado contando, de que podemos crear realidad y todas esas cosas. Yo creo que la gente lo ha entendido y lo entenderá perfectamente. Sí, pero tú y yo somos físicos y lo que podemos aportar sobre todo es ese enganche, ¿no? El decir, vale, ¿y cómo puedo justificar yo desde la física que lo sutil mueve lo denso? Todas esas frases, ¿no? Esotéricas, que cuando las lees la primera vez, tienes ahí la tabla escarlata o lo que sea del hermetismo, dices, madre mía, ¿qué se están contando aquí? Puede ser que poniendo la llave del éter, del éter físico, pues empecemos a entender todo, ¿no? Por ejemplo, si vemos el éter como un fluido, súper fluido, no tiene pérdidas, es decir, toda la energía está continuamente fluyendo y eso provoca movimientos, está en continuo movimiento el éter. Y además puede almacenar información en la vibración, es como si fuese el agua con sus corrientes, cada una tiene sus frecuencias y una frecuencia es información. Todo eso se puede almacenar. Si además ese éter es no local, que es el término físico que se emplea, es decir, la velocidad de transmisión de esa información es infinita, no está limitada por la luz, de repente eso se transforma en un sistema holográfico, es decir, cada uno de sus puntos contiene la información de todo el universo. Y por lo tanto, físicamente, podrías decir que cada uno de nosotros somos una chispa divina, porque nos vemos pequeños comparados con el universo, pero somos el todo, porque tenemos la información de esa divinidad. Entonces, yo creo que argumentando de esta manera, como que vamos encajando piezas y le vamos dando a la mente racional o occidental algún asidero que no se quede en el aire flotando. Bien. ¿Cómo se genera la materia a partir del éter? Ese paso de lo sutil a lo material, ¿cómo lo podemos justificar? En tu libro tienes una parte maravillosa, que es cuando cuentas, de hecho, tu teoría de cómo se forman los electrones positrones y de a partir de ahí los protones y neutrones. Y, pues, si nos compartes esa teoría, yo creo que es una explicación perfecta para saber cómo pasar de ese sutil a lo denso. Sí, a ver, para tratar de explicar cosas que puedan ser empíricas y replicables, si nos situamos en mediados del siglo XIX, habían dos principios que estaban encima de la mesa. En finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, habían dos principios que estaban encima de la mesa. El principio de la Guasía, que nos dice esa frase que hemos escuchado todos en la escuela, de la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Por lo tanto, yo estoy hecho de unos átomos y estos átomos se están recombinando, pero nunca se crea o se destruye uno de ellos. Cuando quemo un trozo de madera, lo que estoy haciendo es que parte de los átomos de carbono no se fusionen con los de oxígeno, se libera el espacio en forma de dióxido de carbono, vapor de agua, y al final quedan minerales y tal. Y la cantidad de materia antes y después no ha sido eliminada. Entonces, esto sería el mundo de las reacciones químicas y tiene su base de validez. Y luego vendría el gran problema, que es la vida. Porque la vida pone en jaque eso. Y creo que en la primera exposición ya expliqué, cuando hablé de las transmutaciones, de que hay un balance de masa que se pierda o se gana. De hecho, hay un apunte que no hice en su momento y creo que es importante. En el siglo XIX, cuando todavía no se sabía que había protones, neutrones y electrones, el electrón lo postula Thompson en 1898, el neutrón se postula y se demuestra su existencia en 1930 por parte de Perrin y demás, y Chadwick. Pero, ¿qué ocurre en el siglo XIX? Que no existía todo esto. No existía todo eso. Ya se empezaba a postular que cuando un número atómico cambiaba, cambiaba el elemento. O sea, en el siglo XIX se van descubriendo los diferentes metales de la tabla periódica. Por ejemplo, se descubre, sobre todo en la primer tercio del siglo XIX, se descubre el cadmio, el iridio, el osmio, el paladio, todo esto. Se va llenando toda esa tabla y entonces ya se empieza a ver que cada uno de ellos tendría que ser el cambio de una partícula o de algo, ¿no? Que cambiaba las propiedades completamente. Entonces, es la vida. La vida es la que pone directamente en jaque todo esto. Entonces, cuando no se conocía todo eso en el siglo XIX, se hacían experimentos de agricultura. Se utilizaban arvejas, simientes, semillas y se observaba que la cantidad de materia había aumentado y que esa cantidad de materia no podía provener del polvo del aire ni tampoco de los minerales absorbidos en el agua. Entonces, el siglo XIX era un campo literalmente de observación de la agricultura. Y ahí empezaron también a... Como no existía una teoría atómica, nadie decía no, no puede ser que se esté creando un sodio más un potasio para dar un sodio más un oxígeno para luego dar un potasio porque ahí hay una diferencia de masa debería de emitirse radiación gamma aplicando el... Bueno, todo eso que se conocía en el siglo XX. Pero en el siglo XIX no se conocía nada de eso, ¿no? Entonces, se consideraba normal y se observaba como algo normal que una planta pudiera estar acreando materia, ¿no? Y ahí empezó esa lucha que yo explicaba entre materialismo, vitalismo y... Materialismo y vitalismo donde estaría, pues, Becham, Henle, Baukelen, todos estos y luego estaría, pues, Pasteur y todos los materialistas, ¿no? Entonces, es la vida. La vida es la que nos puede con mejor fuerza de mostrar esto, ¿no? La capacidad que la vida tiene para generar materia, para violar, entre comillas, ese segundo principio, ¿no? Pero luego, ahí, antes en el siglo XIX y esa tradición sobrevivió poco, sobre todo se observaba el cielo y se veía que había momentos donde todo esto era más permisible o más fácil en un momento dado siguiendo el calendario lunar. Es decir, hoy en día están, bueno, en estas últimas décadas, pues, el calendario de mariatún, de agricultura biodinámica que te dicen tienes que plantar esta planta tal día porque tiene tal influencia, porque tal, porque entonces, bueno, pues, es un día hoja y ese día hoja, pues, es bueno porque si el sol está en la constelación tal, pues, todo eso está muy bien, ¿no? Pero eso, hace dos siglos, se conocía perfectamente porque a la gente le iba de sobrevivir o no sobrevivir el hecho de poder dominar los aspectos del cielo, ¿no? Saber cuándo tenían que sembrar, cuándo tenían que recoger, saber perfectamente que cuando la luna está ascendente y llena, pues, ni se te ocurra cortar una planta porque la savia está ahí, la parte más arriba, ¿no? Hay que cortar los árboles, pues, cuando la luna está más baja y en el periodo más bajo de la luna, ¿no? Porque la savia está más abajo, ¿no? Todo esto hoy en día no lo sabemos, pero es que hace 200 años cualquier agricultor de Europa lo sabía y sabía que estábamos dominadas por fuerzas sobrenaturales. Más allá de que después la religión tratara de ofrecernos una imagen de esa época muy carca y muy arcaica, la sabiduría popular conocía eso y la sabía popular sabía perfectamente de que había un orden cósmico que se manifestaba en la realidad física. Por eso, la ciencia de las transmutaciones del siglo XIX ya es diferente de la del siglo XX. En el siglo XX empezaron a aparecer los tabúes, pero en el siglo XIX no, era la agricultura la que demostraba que efectivamente lo inmaterial se puede generar lo material a partir de la vida, que las plantas, las bacterias y todo esto son capaces de crear materia. Por lo tanto, la biosfera no sería una capa solamente donde hay vida, sino sería una capa activa que está dándole al planeta forma es decir, co-creación de la realidad. Entonces, ¿te hago un apunte? La agricultura para... Mira, te hago un apunte. Hay muchas personas que se preguntan ¿y cómo los de la antigüedad sabían todo eso si se hubiese necesitado un montón de siglos o un montón de años de observación? El asunto es si tú estás en un sistema en el que toda la información está en ti, voy adelantando lo que vamos a ver luego del ADN, Gareaev y todo eso, solo necesitas estar en un estado especial de percepción para que esa información de cómo funcionan las cosas te llegue directamente. Además, los científicos lo saben, la intuición es lo que te hace avanzar. Luego utilizas la lógica para demostrar lo que has intuido, pero ¿por qué intuyes eso y no otra cosa? Porque tu capacidad realmente de conocer la realidad va más allá de tus sentidos. Está esa percepción de la información, de los campos que tienen la información de las cosas. Y una vez lo absorbes empiezas a entender. Luego tienes que hacer tus experimentos para refinar eso que has intuido. Pero cuando añades eso ya no necesitas 200 años para ver cómo se mueven las estrellas. Es que tienes la percepción de cómo funciona todo eso porque la información completa está a tu alcance. Perdón por la punta. Sí, y es bueno porque esto también sirve para introducir otro concepto fundamental que es ¿pensamos o somos pensados? ¿Intuimos o somos intuidos? O sea, a ver... ¿Leyes o las que creamos? Exacto. O sea, si ahora a mí me apetece fumarme un cigarro o tomarme un café, pues puedo pensar que lo he pensado yo. Pero si yo mañana decido que mi intuición me va a llevar a que tengo que ir a vivir a un determinado país o lugar, ¿lo he pensado o lo he sentido o he sido sentido a través de mí? Eso es muy importante. Esto de verdad que sí que... A ver, yo todo lo que estoy contando ahora yo lo aplico en mi vida diaria, más bien o más mal. O sea, no estoy hablando aquí de discusiones que luego cuando me levanto por la... de esta entrevista y me voy a... No sé, a hacer mi quehacer diario me olvido. Para nada. Para nada. Eso sería pedantería. Y hay gente que son así, ¿eh? Hay gente que son así. Yo no soy así. No soy así. Y tú tampoco. Entonces, eso es una pregunta que yo me hago continuamente. Cuando me viene un pensamiento que yo considero que es importante, que lo vivo, que lo siento, digo, vamos a ver, ¿esto lo estoy pensando, lo estoy sintiendo o está haciendo sentido a través de mí? Porque en mi vida y en mi experiencia a veces yo me he llevado por muchas intuiciones que al cabo del tiempo se han materializado en algo que he dicho, vale, ahora lo entiendo. Podemos decirle que eso es porque Dios me ha llevado hasta ahí. Bueno, quedaría un poco carca para la mentalidad de hoy en día. Pero es una manera de decirlo también. ¿Y si tú eres la divinidad? ¿O se ha llevado a ti mismo? Claro. Yo tenía un amigo que ya falleció, que estuvo 20 años trabajando para la empresa química, hizo patentes, hizo de todo y al final todos ganaban dinero menos él. Todos. O sea, todo lo que él desarrolló se forraron los otros. Él no vio ni un puto duro. Hasta que se dio cuenta de que su camino en la vida no era ese. Entonces, cuando ves esto dices, coño, ahora entiendo, ¿no? O sea, no es que la vida te esté castigando, es que te está diciendo no, tú no has venido, tu potencial no está en desarrollar la industria química de los residuos para hacer que hayan menos residuos. Y hay gente mucho más brillante que tú para eso. La intuición le estaba diciendo no, 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 no. Entonces, le ponía socios que lo arruinaban, se quedaban los negocios otros, etcétera, etcétera, hasta que al final se pasó a dedicar a otra cosa. Y ahí se explotó su potencial, ¿no? Entonces, esa intuición es la que te... Porque, ¿quién decide de que tú no debes de estar inventando para residuos y en cambio funganito, menganito, lo que sea, sí pueden y en cambio tú tienes que estar en ese otro lugar? ¿Tú o algo que está por encima de ti? ¿Lo has pensado o lo has intuido o ha sido impensado o ha sido intuido a través de ti? Y esa es una reflexión que yo me hago muchísimo. Muchísimo me la hago. Me la hago continuamente. Cuando me viene algo importante, vamos a ver, ¿esto tiene que ver conmigo o tiene que ver con una estructura más sistémica? La reflexión me hice cuando decidí abandonar donde vivía y venirme a vivir a Portugal, donde vivo ahora. Digo, ¿lo deseo yo o es deseado a través de mí? ¿Vale? Eso me recuerda a una frase de Pablo Feynman, un filósofo argentino, que decías o piensas o te piensan. Esa es la otra. Y fractalmente es lo mismo. Tú vienes con un montón de información ya. Tu alma trae informaciones anteriores. Por lo tanto, tu labor aquí también es la transmutación, el trascender todas esas programaciones anteriores que, bueno, ya te están reconduciendo hacia un camino que sería el más fácil para ti si te permites sentirlo, pero también tienes la opción de decir ¿y por qué no elijo yo otro camino y voy hacia él? Y voy despejando lo que esté delante, ¿no? Tomar tú todo el poder. Es decir, mira, los pensamientos estos que tengo tampoco sé si son míos míos, porque en el fondo está todo igual. pero los hago míos y tiro adelante y voy despejando todos los obstáculos que me encuentre, incluso tu amigo que podría decir oye, lo mismo yo tengo un programa que me anula el dinero. ¿Por qué tengo ese programa? Pues puedo quitarlo de en medio. Esto lo podemos enlazar con la astrología, ¿no? Cuando tú naces ya tienes una serie de energías que te van a condicionar o van a potenciar o restar energías a determinados aspectos de tu vida. Pero la idea es que la astrología te da la información para que tú llegues al punto de equilibrio. Para que sueltes la energía de más y activesla de menos y te quedes en ese punto de equilibrio en el que tú decides cómo quieras que sean las cosas. Nos llaman los debates filosóficos estos, ¿eh? Nos volvemos a escapar de la física. Sí, pero es que es importante lo que estamos diciendo y además de todo lo que decías pues cuando tú piensas o eres pensado siempre te das cuenta de que las intuiciones te llevan a tu empoderamiento. Siempre. Porque yo no me creo que nadie crea en su sano juicio que se encarnó para llegar a fin de mes. puede creer que está creyendo eso pero eso no lo puede creer. Cree que lo cree porque ignora que ignora su verdadera condición. Ignora que ignora esa verdadera condición. No me lo creo. Me creo que dentro del juego de Maya dentro de la ilusión puede haber alguien que puede decir no, yo estoy bien porque ignoras que ignoras tu verdadera condición totalmente ilimitada. Bien. O sea que la vida es la que nos demuestra que es posible absorber ese éter sutil y transformarlo en materia. Y además volviendo un poco un poco al tema del éter a ver del éter lo que sabemos hoy en día es que se manifiesta de dos maneras energía e información onda longitudinal eléctrica y onda longitudinal magnética y eso es lo que es la vida para que una célula funcione necesita energía e información esas dos cosas son dos ramas masculina femenina si quieres son dos ramas de la energía y eso sí que ahora voy más a lo concreto gracias a la física escalar evolucionada de gente como Constantin Meili y toda esta gente pues ya sabemos que esto es así luego tiene su lógica entonces ¿qué te puede faltar en un momento de la vida? ¿energía o información? ¿ganas de vivir? ¿shakti o shiva? ¿conocimiento? Eso es lo que te dicen los chamanes que tienes que juntar la idea con la energía para hacerlo materia claro pero es que es así o sea físicamente ahora no voy a cosas filosóficas hay una ecuación que tende de solucionar el problema de la divergencia del campo eléctrico del campo magnético y en esa ecuación cuando aplico el gradiente de esa divergencia me sale una onda longitudinal de presión y esa onda longitudinal de presión puede ser eléctrica y magnética entonces ¿eso qué se traduce? se traduce que la energía corporal lo que está circulando por los nadis es energía escalar y de hecho las neuronas tienen forma de la bobina de tesla ¿vale? los impulsos eléctricos son pulsantes longitudinales y demás ¿no? y están presididos por una vaina de mielina que es un campo dieléctrico que está dentro de los axons de las neuronas que permite que eso se transmita pero además al mismo tiempo dentro del ADN hay una doble espiral que permite que por ahí circule una onda longitudinal magnética que lo que hace es transmitir información y que es lo que verdaderamente hace que las células estén comunicándose a un nivel brutal se dice que la cantidad de impulsos bioeléctricos de una célula necesitaríamos uno de los más ordenadores más potentes del mundo durante 300 años para procesar toda la información que emite durante un solo segundo esa es la capacidad que tenemos como máquinas perfectas que ya lo sabemos para responder a esas cuestiones filosóficas y metafígicas hemos bajado hasta la estructura del átomo del ADN hemos inventado microscopios hemos creado modelos atómicos y no sé cuántos para darnos cuenta siempre dentro de un modelo alternativo esto me escucha un físico teórico de cualquier universidad y dirá que los dos estamos chalados pero desde la perspectiva de la física que tú y yo defendemos la escalar la alternativa todo esto pues es una realidad como un templo entonces ¿qué es el éter? el éter manifestándose en nosotros a nivel de lo intangible que gobierna la materia es energía eléctrica o sea onda longitudinal eléctrica y onda longitudinal magnética información y eso es lo que necesita cualquier ser vivo para vivir energía e información ya ha dado el detalle además eso estaría la parte de la información sobre todo procesado por el ADN lo que significa que el ADN funciona como una antena que radia información al éter y recibe información del éter y esa sería la posible explicación para pues descubrir cómo funcionan las plantas o cómo hacen algunos chamanes saber cómo hay que mezclarlas y cuáles son las cantidades y cómo la tengo que cocer y la preparar que es súper complicado para que deje de ser venenosa y se transforme en algo mágico claro de dónde sale esa información pues de que ya está en ese éter en ese campo que nosotros podemos leer pero en estados especiales de consciencia nuestra consciencia está focalizada en el maya ha tomado esto como lo único cierto y por lo tanto se mantiene toda su atención en lo material cuando ampliamos esa atención empezamos a descubrir otra información el problema es que también nos han condicionado a pensar que esa información es maligna antes era demoníaca y ahora es que te estás volviendo loco no y además es que maya maya es muy maya es un colapsador de la función de onda es decir obedece lo que tú creas es decir el que se haga funciona el que se haga funcionario para tener un trabajo seguro también esto entra dentro de la realidad ¿vale? simplemente se colapsa es decir él te obedece y dice Alex tú quieres algo que es estable seguro no sé qué no tienes que preocuparte tener otro sueldo a fin de mes pues sí pues perfecto o sea es que es una pero no es tu verdadera esencia tu verdadera esencia no es que tu realidad tiene que pasar porque externamente se tenga que cumplir una serie de premisas no es una cosa que tú puedes escoger es un estado de la conciencia pero nada más es el estado que tú quieres aceptar de la conciencia añadiría yo en este momento sería los que nos están siguiendo pueden decir vale sí yo paso información al Ether muy bien ya está y la absorbo el Ether maravilloso pero como tú decías antes pero si los de las 5 de la mañana quieren abrir las compuertas de las presas ¿qué hacemos nosotros? y aquí es donde hay que añadir otra de las características de los sistemas complejos que es la fuerte dependencia de las condiciones iniciales ¿y esto qué significa? que aunque vivimos en un mundo en el que parece que hay cosas que son aplastantes si tú pones la energía mínima en un punto determinado logras un efecto multiplicativo porque la energía no la pones tú la pone el sistema cuando tú lo perturbas en ese punto y por lo tanto haces magia generas que el sistema te apoye en lo que tú quieres y acaba creando una fuerza que es la que mueve eso que tú querías evitar luego la capacidad de creación se basa en tener intenciones muy definidas la idea bien clara de lo que yo quiero conseguir y acompañarla con un estado de coherencia es decir si me muevo a través del miedo lo que voy a atraer es esa realidad vibrando hacia mí la del miedo pero si me muevo desde ese estado de paz mística y ahí hay que hacer ejercicios para poder llegar hasta ese punto pues entonces voy a lograr colocar esa información allá donde logra la máxima intensidad y entonces atraigo la realidad y ya no me tengo que preocupar de que los demás tienen camiones cañones o tanques es indiferente no van a funcionar en ese momento sabiendo que lo más complicado siempre es decidir qué es lo que quieres y ahí es donde entra la palabra sagrada la palabra prosaica y la palabra sagrada la palabra prosaica es sírvame usted un café la palabra sagrada es aquella que fija la intención del universo y eso es difícil por eso como explica muy bien Parise y hoy no sé por qué no es que sea muy parisiano pero bueno a mí me parece alguien que pedagógicamente es un buen ejemplo por eso te dice que todas las culturas han tenido dentro de su cosmogonía una lengua en la cosmogonía maya dentro de su círculo había una lengua el que habla el creador es el que crea su realidad hablando abracadabra o esa pregunta que le decían a Buda de quién mueve tu lengua cuando tú hablas quién está diciendo lo que estás diciendo entonces esto es así y donde más se ve es en la dicotomía entre la agricultura industrial y la agricultura orgánica o regenerativa o sobre todo biodinámica o sea si tú te crees que tú estás haciendo que esa planta crezca con tu esfuerzo ya la has cagado eso es lo que sigue los dictámenes de la industria digamos agroquímica hay que poner fertilizantes hay que controlar las plagas hay que hacer siempre tienes que estar haciendo en cambio si tú lo que haces es crear las condiciones para que todas las fuerzas del universo trabajen para ti que eso es dentro de las artes marciales sería una vía del Aikido entonces todo es mucho más sencillo pero ¿dónde radica la dificultad? en decidir qué es lo que quieres que es el primer paso que no se puede infravalorar por eso me gusta mucho cuando París explica que cuando estaba con los chamanes venían y le dicen no tienes que decirme lo que sientes ¿qué es lo que sientes? dilo, dilo porque si no lo dices el universo no lo entiende entonces hay que fijar esa emoción desde ese lugar eso es el paso que cuesta entonces claro lo que te dice París es no dentro de nuestra sociedad no es importante decir lo que sentimos por nuestra pareja no es importante decir yo con decirte que te quiero ya me estás entendiendo pues no el universo no está entendiendo esto el universo lo que entiende es de intenciones eso sí lo entiende entonces cuando con nuestra palabra ordenamos el universo y creamos un patrón de intención entonces el universo es el que responde a eso pero ¿cuál es el paso difícil este? nosotros nos creemos que es al revés que no importa lo que sientas que la vida ya te dará lo que te tenga que dar no si tú no le dices al universo que es lo que quieres el universo decidirá por ti dónde te va a poner exacto ya tiene sus programas y son los que van a funcionar si tú no lo cambias y es lo que yo decía al principio no te encarnaste para llegar a fin de mes tú no te encarnaste para que el universo decida por ti lo que tú tienes que hacer no te encarnaste para eso te encarnaste para decidir tú qué es lo que quieres es lo que decía una profesora de teatro que tenía hace muchos años que bueno yo hice actor hace muchos años hice mucho teatro series y tal y había una profesora de teatro que me gustaba mucho y se llamaba Chiqui Barraondo hace muchos años que no sé de ella que decía ¿qué es lo primero que tiene que hacer un actor cuando sale afuera? justificar su presencia entonces si vamos a hacer una improvisación de lo que sea vamos a justificar nuestra presencia de qué estamos por qué estamos aquí y eso cuesta eso cuesta porque a través de todo un sistema educativo a través de toda una programación mental de la Matrix lo que te están diciendo es que tú no importas lo que importa es el conjunto de la sociedad importa que la economía que suba que el IRPF que no se quede que hagamos el esfuerzo para llegar a acuerdos y todo eso llevamos años viendo que no funciona cada vez vivimos peor con esa gran contradicción de que cuanto más tecnología tenemos más dependientes somos y se supone que la tecnología nos tiene que liberar del trabajo duro ¿por qué hoy en día hay tanta gente que no llega a fin de mes? comparado con hace una generación con la generación de mis hermanos que tengo hermanos mayores es una contradicción per se por lo tanto no es verdad que tú te tengas que adaptar a la realidad como un síntoma de inteligencia no el síntoma de inteligencia es decidir cuál es tu realidad y hacer que esa realidad colapse en ti y por eso es difícil y complicado decidir qué es lo que quieres y eso está mal visto dentro de nuestra sociedad alguien que decida lo que quiera pues es es alguien que uy es un egoísta es un egocéntrico es no sé qué no sé cuántos y bueno y la gente la agenda esta que nos quiere poner de 20 más 10 ya sabes lo que te quiero decir porque si esto va a YouTube nos pueden poner un strike por cualquier chorrada precisamente va de esto de que haya una serie de personas que ya decidan completamente por ti eso lo llamamos comunismo comunismo ya sutil refinado de control absoluto dictadura dictadura comunista sí sí total total no sé si era de Krishnamurti la frase precisamente de no es buena señal el estar adaptado a una sociedad patológica Krishnamurti pero tal cual y volviendo al tema de bajar a lo físico la la sabiduría iniciática hablar en la lengua el verbalizar el invocar las cosas está generando coherencia en tu cerebro porque normalmente tu idea parte del hemisferio derecho y parte de una globalidad de la conexión del todo con todo pero el hemisferio izquierdo es el que se encargaría de ponerlo en lenguaje el de invocar y eso hace que los dos hemisferios se tengan que sincronizar cuando se sincronizan tú sabes si son coherentes eso no porque la energía que tú mueves es la que le va a dar fuerza a esa idea va a materializar con energía la información y entonces funciona por tanto si no lo dices muchas veces no te vas a hacer consciente de si te lo estás creyendo o no decirlo es la manera de verificar esto me lo creo soy coherente confío o tengo fe ese estado de convencimiento absoluto en que lo que digo va a ocurrir pues claro cuando haces eso y eres capaz de sentir según lo estás diciendo pues al final estás demostrando que ya toda esa energía y esa información es coherente en ti y por lo tanto el universo va detrás claro por eso ahí está el poder de la oración y el poder de los mantras eso es que ese es otro juego muy interesante que es el juego de las emociones el poder de la oración y el poder de los mantras se basa en la energía que mueven en mi cuerpo esa oración y esos mantras es decir cuando yo conecto con un santo con una figura que para mí es importante si a mí me hace sentir paz me hace sentir poderoso me hace sentir confiado eso está alineando energía luego todos esos elementos me pueden servir de apoyo cuando yo estoy intentando crear algo nuevo si estoy saliéndome de lo que yo creo va a ser incoherente fijo porque si no ya estaría en el exterior entonces tengo que hacer toda esa labor de atraer toda la energía que pueda que sea coherente conmigo para ir avanzando en ese proceso que es lo que describe París en sus libros ¿no? casualizar y estos otros que tiene pero lo interesante de todo esto es que ya tenemos el correlato material de cómo funciona o sea la magia el invocar crear realidad sabemos que funciona porque tenemos un cuerpo que está conectado a todo eso y todos los rituales que se hacen internamente tienen su función por un lado están movilizando energías o están permitiendo que se transmuten las energías y por otro lado le están dando al subconsciente la idea el que tiene que crear y de ahí se traslada al éter y empieza el proceso de cascada el efecto mariposa para que acabes generando eso que deseas sí, sí y yo creo que después de esto que has dicho ya casi casi ya estamos cerrando ¿no? porque sí, sí y además es que el poder de la oración y la invocación hay que decir que es un poder personal para ti o sea todo aquello que te repites a ti mismo es bueno pero cuando alguien empieza a hablar de que si yo voy a hacer porque tengo un proyecto con esto es que ya no se lo cree si lo tiene que verbalizar hacia el exterior es que hay una parte de él que no se lo cree entonces el poder de la invocación es exclusivamente interno tuyo a mí una vez tenía una amiga que me decía yo no me gusta que mi novio me diga que me ama porque si me dice que me ama es que no se lo cree si me lo tiene que decir es porque no se lo cree y me gustó esa palabra ahora lo entiendo ahora lo entiendo el poder de la invocación es personal y cuanto más y eso funciona cuando más invocas para ti y más cambias ese diseño si es necesario y más intención le pones en esa mejora de tu diseño de lo que crees que es tu realidad propia más funciona un último apunte de esto de la invocación hay invocaciones que también se hacen en masa porque quieres la energía de los demás para ti y eso es lo que hacen continuamente con los medios de comunicación muchas veces la invocación no funciona porque lo que yo quiero conseguir no es armónico estoy forzando el universo y cuando genero una fuerza está la contrafuerza si yo lo hago desde la armonía yo soy como un atractor no genero esa tensión hacia afuera sino que viene hacia mí ¿qué pasa los que están dominando con los que están dominando? pues que te tienen que convencer primero subconscientemente de que tú quieres apoyar eso y primero te pongo las películas te voy contando las historias te hago los cuentos para niños te hago la educación y luego llega un momento en el que yo hago la invocación para que sea apoyada por todo eso que tú ya crees y ahí tú vas a poner la energía que yo necesito para incluso avanzar contra corriente que es todo ese miedo o sea que también funciona invocar en grupo solo que el grupo tiene que estar a favor de lo que tú haces ya sea porque tú le has engañado o ya sea porque tú le has embarcado porque también si tú ilusionas a un grupo y luego invocas el grupo te entrega energía y ahí la creación vigilando con la frase que tú pongas porque cuando nos manifestamos mucho y decimos no a la guerra el universo no entiende el no entonces si tú me dices no a la guerra muy bien pues envío guerra para que después esta se pueda negar entonces cuidado también con las leyes de invocación externas porque las negaciones y hay aspectos sutiles del mentalismo que ellos los conocen muy bien entonces lo que explicaba también pues esto París decía contra el paro contra pues que hacen manifestación contra el paro pues habrá más paro precisamente por esto estamos consiguiendo el efecto contrario porque para poder vale muy bien si tú quieres negar el paro te tengo que enviar más paro te tengo que enviar más problemas más de esto entonces cuidado con las meditaciones globales porque si estoy de acuerdo contigo pero ahí es donde hay un patrón que se tiene que poner de acuerdo entonces tú puedes decidir para qué quieres la energía y tu decisión en tu universo está por encima de todo si es una decisión coherente claro claro así que ahí también tienes las soluciones yo siempre decreto para la mayor armonía bien pues toda la energía que se ponga ahí ya sabemos dónde va a ir no me dejo afectar por lo que venga de fuera no alimento con mi miedo eso que pretenden yo pongo intención siempre decreto para qué van a funcionar las cosas y en mi universo por lo menos van a funcionar así y los demás universos se irán contagiando o sea que tenemos herramientas bueno por suerte sí por suerte cada persona tiene herramientas que son universales y que funcionan pues nada nos hemos pasado por el forro el guión Artur sabíamos que iba a pasar no hemos hemos respetado algunos puntos es que yo de así de sus estaba viendo un poco lo que lo que habíamos hablado y estoy de acuerdo lo que pasa que claro hay cosas que no a ver el tema de la fractalidad del ADN la antena del ADN creo que también es importante lo que es si lo hemos comentado un poquillo si al final ha pasado lo que tenía que pasar o sea que y así nos dejamos abiertos la otra posibilidad de volver a juntarnos y contar más cosas que es un placer poder hablar con personas como tú que como decías no es un debate es un aportar es ver diferentes enfoques y ser creativos con lo que venga y luego cada uno decide pues qué es lo que mejor le conviene en este momento yo por lo menos si en otro momento me conviene otra cosa cambiaré y ya está y disfrutar del proceso así que te agradezco muchísimo el haber compartido este tiempo y toda tu sabiduría y tienes la palabra para despedirte bueno pues muchas gracias y sí hacemos hacemos otro programa más adelante y hablamos de Garayev de Sheldrake de Gurvich de Pop del ADN de Biofotónica podemos hablar de todo esto no es de lo que más sé confieso cuarto estado del agua Pollack no es de lo que más sé pero bueno podemos podemos hacer un programa sobre sobre esto Radiónica poder de la intención experimentos que demuestran el poder de la intención si sigues ya no va a ser un programa solo bueno pero pinceladas no es mi especialidad te digo no es de lo que más sé no es de lo que más sé no es bueno de lo que más sé o lo que más sé no sé porque es una palabra un poco pero no es de lo que más he leído lo que más he profundizado pero pero bueno puede salir de ahí un programa bastante interesante ¿no? los sobre todo a ver en Rusia bueno Garayev, Gurvich Richard Albert Pop entre Alemania y Rusia han habido grandes científicos que han que han investigado todo esto a mí por ejemplo me gusta decir que que en Rusia hasta los años 80 la parapsicología era una carrera universitaria y aquí en España también hubieron grandes parapsicólogos la parapsicología ha quedado ¿cómo te lo diría yo? como como algo fuera o sea para el mundo oficialista es una pseudociencia y para digamos el mundo alternativo es como algo que huele a naftalina ¿no? y cuidado cuidado que sobre el tema de el poder de la intención de cómo incluso la radiónica está pasada de moda ¿no? a pesar de que hay muchísimas máquinas que la gente está comprando y no saben que son meten campos radiónicos ¿no? es un tema también la energía del psiquismo cómo esto está relacionado con la biofotónica con la emisión de frecuencias coherentes por parte del ADN es un tema muy interesante es un tema muy interesante podemos hablarlo en un cuarto programa me tomo la palabra y suelo recordar que Artur tiene ya tres libros publicados de Magna Ciencia que yo lo estoy achuchando pero ya me ha dicho que bueno a mitad de año saldrá el tercero espero que antes espero que en mayo en mayo pueda salir lo tenemos ya totalmente totalmente maquetado y todo pero bueno esperar ahora el momento de lanzarlo supongo que en mayo mayo yo lo recomiendo muchísimo porque toda esta información que podemos sacar aquí en en estas charlas pues allí la tenéis ampliada también Artur tiene su propio canal en el que entrevista mucha gente muy interesante con temas vamos tratados de una profundidad muy buena así que ya sabéis os pasáis ahí por el canal de Artur miráis sus libros y sobre todo suscribiros si veis que estos vídeos os interesan porque Youtube no sabemos cómo o si parece como que no promociona los vídeos así que suscribiros darle a la campanita darle al like y pasarle estos vídeos a aquellas personas que creéis que les puedan ser muy interesantes que así nos ayudáis de verdad a continuar con esta difusión pues sin más muchísimas gracias Artur un verdadero placer compartir este tiempo contigo y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo saludos a todos muchas gracias hasta la próxima chao un abrazo 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 Gracias.